Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema y no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema y no, no, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no me vengas con tu cuento mami, que desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cual era el problema, te gusta andar rodando por camas llenas. Intentic不了 nada, solo un pedacito, entonces nunca la puedes oír. Tú me partiste el corazón, casi la trucha con el pedacito. Obligado cuando ya no hay